la lengua es el músculo más fuerte en cualquier animal que presente este, teniendo muchas utilidades, permite lenguaje, a algunos animales les ayuda a acicalarse, para el ser humano es un apéndice que permite el expresar el amor y la pasión, para sujetar cosas del suelo, pero su principal función está encaminada a la alimentación, ya sea para mover el bolo alimenticio de un lado al otro en la boca, para empaparlos de saliva que contiene peptina y permita la digestión, para saber si un alimento es propicio para el consumo e identificar su sabor o para capturar tu próxima comida, pero el animal que ganaría una competencia en cuanto a la fuerza y velocidad de este músculo son los camaleones, la lengua es su principal forma de capturar a sus presas, que se compone de insectos y arácnidos entre otros, no son animales rápidos en cuanto a desplazamiento, por lo que su alimento se escaparía rápido si se acercaran mucho a él, por lo que utilizan su lengua, la cual se proyecta más de 2 veces su longitud, es decir un camaleón de jackson que mide 30 centímetros de adulto, puede estirar su lengua hasta 90 centímetros, lo que lo vuelve uno de los animales con la lengua más larga, cabe resaltar que algunos estudios apuntan a que mientras más pequeños el camaleón, más pueden estirar su apéndice. cosa que no se detiene en su dimensión, son capaces de proyectar su lengua a una velocidad de 97 kilómetros por hora, lo que tiene una aceleración de unas 100 en un segundo, por lo que pueden cazar a un insecto en pleno vuelo, aun cuando estos estén a punto de escapar, la lengua los habrá golpeado antes de que se den cuenta de lo que ocurre, esto lo logran gracias a que los músculos de la lengua tienen una forma muy similar a la de un acordeón, cuando se contraen, estos realizan una reacción en cadena que permite que la lengua disminuya su diámetro, pero aumenta en longitud y al contraerse rápidamente, la lengua sale disparada a tal velocidad, lo que se le da el nombre de retracción elástica, además está anclada al hueso hioides, que tiene una forma particular localizado en la parte posterior del interior de la boca, el que permite mover la lengua a voluntad, posterior le siguen los músculos de aceleración que se contraen rápidamente para que salga disparada, los músculos contractores que funcionan como un acordeón llamados glosoidal, al final una punta pegajosa mucho más ancha que le permite sujetar a su presa, golpearla para aturdirlas y meterla en su boca cuando los músculos se relajan, volviendo prácticamente letal el impacto que recibe y aun cuando el clima sea frío, lo que hace que los reptiles se muevan lentamente por su termorregulación climática, la lengua sale a la misma velocidad, una vez que ha fijado a su presa con sus ojos móviles en cualquier dirección, esta tiene poca posibilidad de sobrevivir al ataque de un camaleón. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, estamos viendo hasta luego.